Tengo a ustedes por un muy buenos días, hoy día sí que estamos con audio, muchos preguntaron qué pasó con el audio, pero ya el audio está bien, una máquina nueva, una máquina terriblemente avanzada, ha costado dominarla un kilo, pero ya la domina muy bien. En la pantalla chica, en la grabación, está Camila Magdalena Vallejos, en el relato deportivo está Luis Alberto Vallejo y para cualquier eventualidad, para cualquier urgencia, aparece por ahí Alex Bustos Vallejos. Señores y señores, todos listos, todos dispuestos para iniciar una nueva fecha, los amistosos, que sería el tercero desde los comienzos de este año, en una hermosa cancha y en un pasto hermoso, se nota que el señor canchero sabe mucho de cancha. ¡Comenzó la fecha, señores y señores! Ahí llegó el turno, ahí le pasa su puesto. Gracias. Respeta la edad parece el joven, respeta la tercera edad, pero bueno, vamos revisando rápidamente el equipo de Melocotón, lo hace con Mora en portería, con Juan, atención, Juan Camiseta número 8, Camiseta número 2 para Salinas, el 13 es este Torres, el 6 es Roberto Soto, el número 10 para, atención, el Fatiga, luego viene Bravo con el 16, Vicente Vicencio con el número 9, Sandoval con el número 9, el Pato Alvear con el número 15, y Manolo, Marambio, Manolo para los amigos. El equipo rival se llama el Inter, el Inter de Milano, Camiseta número 1 para Fuente, Camiseta número 2 para Mauricio Toledo, Camiseta 10 para Nelson Retamales, el 13 para Felipe, cuidado, la sacó la pelota, un hombre en defensor en la distancia, luego estoy contigo, Sangüezas con el 17, luego tengo aquel, cuidado, puede ser, un hombre que está solo, y la bola que se va con Tom Ponte, casi el gol, el número 13 estuvo a punto de conquistar el primero, Torre, bueno, veamos, se pulsa Agüezas con el 17, González con el 6, Silva con el 3, Riquelme con el 32, Olivares con el 9, y Pedro Aracha, es el número 18, esos son todos los muchachos que están en vivo, en directo, la pelota la va sacando para Caquén, el número 4 arriba, la va sacando Iván, Iván, tocando este para Mora, Mora ya sacó la pelota arriba, esperamos como 10 minutos más o menos, y ahí revisamos, ¿qué te parece? Arturo no, para que no se vaya a cortar, la cosa, la pelota la tiene, ¿quién ahora? La va sacando para acá, nuevamente, Manolo, Manolo, no va entregando este, ¿para quién ahora? Se estoran, ahí se equivocó, un hombre en la retaguardia, avanza aquí en ese número 4, arriba, atención con ellos, con el canquintanguero, que quiere corretear con la pelota, este que no pede, que sí, que no, ahora que viene con la pelota, la va sacando por acá, el 32, que es Riquelme, Riquelme le pega al marco, tiene peligroso, y la bola que se pierde, casi gol. La pelota la trae por acá, nuevamente, el equipo de Bravo, Bravo viene con la pelota ahora, plantea para Manolo, Manolo jugando, abriendo la cancha ahora, después del área, la recibe quién ahora, Sector, en el medio, vamos a ver qué pasa con la cuarta Vallejo, luego estoy contigo, en aquellas informaciones, que quedan pendientes, ¿cómo era la cosa? ¿cómo era la cosa? La pelota la tiene por acá, el equipo de Quien, atención con aquella, la va sacando, Manolo sacó una pelota interesante, en la última instancia, va corriendo aquí, atención, por acá corre Chamorro, la va sacando y al frente, el 32, que es Riquelme, Riquelme viene con la pelota ahora, a ver qué es lo que hace Riquelme, Riquelme se encuentra, ¿para quién? Para Calviño, Calvo, Calvo tocándola, ¿para quién? Para González, Calvo que llega, González que va, la pelota la va sacando, el Tata Colores, ese jugador que tiene, mira Calvicia, medio, medio canoso, el zapato rojo, lo voy a obligar, ¿quién es? Porque entró Torre, Torre y el pelotazo a picar, ¿quién? Pero llega tarde, lamentablemente Vicente, Vicencio, Vicencio llegaba tarde, esa pelota, la bola va por aquí, que va por allá, la va sacando el número 4 ahora, atención, ¿para quién? Para Iván, Iván, la pelota la va sacando para acá, el número 4 rival, sí, señores, en pocas palabras, luego estoy contigo, la pelota que llega al área, es el número 4, ahí lo tengo, el número 4, para anunciarlo, el arquero que nos llega, está el primer y gol, gol, un error en defensa, metropolitana, aparece Simiolón, para meterla adentro, en el área, puso espectáculo, que Quique, no, el arquero no tuvo 9 que hacer, podríamos decirlo, que salió Casarmoja, y es el 1 a 0 por el equipo, repito, del Inter, el Inter que gana 1 a 0, señores, sí, señores, que, que, que bien Simiolón, cuando agarra la pelota, cuando sabe que tiene que entrar, cuando caracolea con la bola, cuando la mete adentro, lo hace muy bien, y es el primero, cuando exactamente corrían 4 minutos de partido, con 40 segundos, señores, sí, señores, ahí revisaremos el nombre del autor del gol, me parece que fue, Riquema de distancia, le pusimos Simiolón, viene por acá Manolo, sigue Manolo, hace la corta, para el canchero, el canchero venía con la pelota arriba, era Manolo el 17, ahí está el hombre del gol, el número 10 tengo entendido, así lo bautizamos, el número 10, JJ Vallejo, Reta Males, Nelson Reta Males, autor del primer gol del partido, la pelota la toma para acá, Reta Males nuevamente, el pase para quien ahora, cuidado, está destapado solo, el número 4, no lo que ha quedado afuera, cuando ha intentado Riquelme. Uy, estaba hablando, estaba grabando, no me di cuenta, perdónenme, por favor, ahora la pelota viene en juego, vaya Tatita, puede ir para allá, va al fondo también, la pelota que la tiene ahora, por acá lo va sacando nuevamente, el número 9 arriba, Vallejo era, Sandoval, el Pato Alvear y Manambio están reforzando al equipo de Melocotón, ellos juegan por Cracker, Cracker lo que más tiene son jugadores, la pelota la tiene por acá, quien es, Fatiga, Fatiga tocando este ahora para aquel, cuidado, se está en izquierdo, Torres, Torres por la derecha, perdón, Torres que viene, Torres que va, Torres se le acaba la cancha, quiere correr, Torres cayó, Torres comete en falta, especie de corner corto y abierto, podría ser el tiro libre, entrando al área a pocos metros, pero al final tengo entendido que sanciona, no, no es tiro de esquina, o sí, sí es tiro de esquina, ahora la pelota va, tengo entendido que hagas Fatiga la pelota, atención, sí, sí, señores, está colocado Fatiga frente a la pelota, Tatita, prenda la peguita ahí para que después me acompañe, la pelota Mauricio, no quiere, la pelota la viene por la derecha, cerrado, clase olímpico, zapatito rojo, casi lo hace olímpico, señoras y señores, atención, con ese tiro de esquina ahora, se va a pegar por acá, Torres que fue entendido, luego lo vemos, el centro que viene, cerrado, la saca un defensor, aprecio por acá, 11 arriba, Vicencio, Fatiga, bueno, te voy a nombrar al tiro que hizo el tiro de esquina, Fatiga está jugando por el centro de la cancha, y el número 4, Iván, es el canchero, ahí vemos, ahí vemos Pequeño Juan, el que le dije yo en el relato, o el que le he puesto siempre, Pequeño Juan, está con la camiseta número 9, 8, Pequeño Juan, para analizarlo y verlo en cualquier instante, Juan Maldonado, la pelota la tiene nuevamente el equipo del Inter, que lo gana por un gol a cero, con gol convertido por Nerso Retamale, recordemos, la pelota no está en el terreno, no está en la cancha, que hay saque de costado, el lateral se viene, todavía no, el lateral que corresponde entonces, al equipo de Melocotón, Melocotón que busca la paridad, el Pequeño Juan, antes llega a Fatiga, Fatiga da media vuelta, mira, juega con estilo Fatiga, tocando para Vicencio, Vicencio va, Vicencio viene a punto del marco, y la bola que se va arriba, elevada, no pasó nada con aquello, señores y señores, en cuanto ya, 8 minutos, 27 segundos, va a pasar muy rápido el primer tiempo, vamos a ver, pelota, voy a que hacer un paraguas por el otro, la pelota que él la tiene ahora, hace todo esto con esta cancha, empieza a corretear romamente, aquí en el pelado, así dicen sus compañeros, el pelado y le da vergüenza, Toledo, el central, aparece el canchero, se ve con la pelota, y van el canchero, la ula que él la tiene, ahora cuidado, a proteger el varón, ahora va, Peláez 2, viene el Peláez 2, el Peláez 2, Peláez 2, Peláez 2, Peláez, pues tiene izquierdo, ahí va el goleador, mira vuelta a distancia, a ver qué es lo que inventa, pero tranquila, pero que tiene izquierdo, apareció muy bien ese hombre, Soto, apareció Soto, don señor Sotito, ahora se va el Chispa, el Chispa viene, lo acompaña a la distancia, Vicencio, se va el Chispa, ahí se va, el número 13, tengo atendido, si es el 13, Torres es el Chispa, sigue con la pelota nuevamente, Torres, la saca el central, la saca la pelota, en el fondo, quien es, en San Huesa, la pelota va tocando, la sector del medio, se quiere apurar nuevamente, va a estar todo rojo, si no se echa, Soto, la pelota, quien la tiene ahora, está fuera de la cancha, se dice señores, aquí hay saque de costado, lateral que viene, por el equipo de Melocotón, Melocotón se viene con la pelota, ahora va a sacar la bola, la bola va tocando, la sector, de dónde, derecho, allá se va Soto, Soto, para quién ahora, para Fatiga, Fatiga que la tiene, cuidado, que bueno, pase ahora para Vicencio, Vicencio quiere llegar a esa pelota, sigue Vicencio, Vicencio viene, cuidado, ahí viene el que, Vicencio siempre, le acompañaba el número 4, Iván, Iván se viene, Iván para quién ahora, la pelota la tiene nuevamente, el equipo, cuidado, viene el canchero, es para el Fatiga, el Fatiga que va, el Fatiga que viene, sigue Fatiga con la pelota, ay que rica la brisa, de repente que se levanta, aquí en la liga, se detuvo, porque el Grava está ahí, nomás por ese, no se puede más, no tení más memoria, vamos entonces con el partido, vamos entonces con el partido, la pelota que no está en la cancha, se pierde de momento, la pelota que no está en la cancha, se pierde de momento, se ve este Grava 7, no va, pero sigue grabando, la pelota ahora va por el sexto derecho, a ver dónde va, no, por la izquierda, y ahí se viene, el Fatiga, ya pedido, el Fatiga le dicen, nada más, pero, dejémoslo ahí nomás, como Fatiga, la pelota viene para el Fatiga, entonces para pegar la pelota, Fatiga está jugando en un campeonato de verano, allá en Buil, por el equipo de Lautaro, Fatiga que viene, cuidado con esa pelota, está sacando la defensa del Inter, allá se va el central, ahí se viene el portero, Don Juan Fuentes, para sacar la pelota Fuentes, mirando para aquí el ceder, arriba Fuentes, arriba se viene la oncena del equipo del Inter, el pelado viene con la pelota Peláez, Peláez que venía, la retiene nuevamente, el equipo de Marocotón, ahí se va Juanito, cuidado con Torres, 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 y la bola que se va al corner, número tercero, ¿estamos listos? ahora se viene Fatiga, horror, pegó en el palo, tiro de ese hombre, que quería hacer el gol, oiga, que lamentable, era el gol, era el gol, de Manolo, Manolo, casi te haces un gol hoy día, en la cancha, la pelota caprichosamente pegó en el larguero, tomó ese arco, ¿cierto? esa grabación, es el Manolo, Manolo, la pelota la tiene quien ahora, Juan, el pequeño Juan, Manolo, el pequeño Juan, atención con esto, sigue el pequeño Juan, sigue Manolo, Manolo, el pequeño Juan, allá se va Peláez también, el otro Peláez, Peláez Junior, porque el titular del otro, ahí se va Peláez, Peláez para quien, la pelota la va sacando nuevamente, el equipo del Inter de Milano, allá se va con todo, el Pelado 2, cuidado le va a pegar Gárgame, abre la cancha, Gárgame, tocando la para quien ahora, hombre en punta, tiro al arco, la saca la pelota de defensa, apareció milagrosamente un hombre ya, y ahora que se va el tiro de esquina, el 24, que llegó tarde, el equipo Menocotón, ya lo voy a nombrar, el de los zapatos rojos, la pelota ahora viene para Peláez, para pegarle por la derecha, acá se viene el tiro libre, atención, viene Peláez entonces, para pegar la pelota, por el sector derecho, se viene Peláez, le va a pegar, pongamos atención, mira, todos convergen, el sector de la Panamericana, ahí se va Peláez, quiere corretear con la pelota ahora, sigue con la pelota, el número 18, sí, señores, es Pedro Araya, Pedro Araya, es el 18, JJ Vallejos, arriba el portero, ahí saca la pelota Mora, Mora, saca la de cuero, todavía no, la pelota ahora viene, perdón, viene ahora, porque estoy de izquierdo, Vicencio, la pide Fatiga, se viene Fatiga, la pide Vicencio, la pelota ahora, está en la cancha, está grande el niño, vale, la pelota que no está en el terreno, está aquí de costado, ya vino, el Fatiga, el Fatiga, para que era ahora, la pelota la tiene por acá, número 8, ahora, cuidado puede ser, abre la cancha, le pega Manolo, Manolo, ya quiere hacer un gol, parece, Manolo tiene hambre de gol, vamos a ver que lo que pasa con Manolo, claro, claro está, Manolo quiere hacer un gol hoy día, 15 minutos que han pasado volando prácticamente, no, está casada ya, fatigada ya, falta sueño, no, la pelota quien la tiene ahora, la va sacando por acá, ahí se va, el 18, es increíble como corre Pedro Araya, Pedro Araya, lo veo defender como central, y ahora el 51, parece que fue en el mano, dicen por ahí que Araya, Penañez, cuidado con las pelotas, luego estoy contigo, con Ken, con Retamales, enfrenta el arquero Retamales, va el gol, Retamales, viene por el gol Retamales, el arquero sacó la pelota, en forma soberbia, muy bien Mora, muy bien Mora, reaccionó a los gatos Ben, reaccionó a los macos Cornet, sacando la pelota, rapidito, muy rápido, muy violento, en la salida, a eso me refiero, muy astuto, González, ha ido, la pelota la combina por acá, para el 10 arriba, para Retamales, González, Retamales, allá la saca la pelota, el Tata Colores, tocando para el Fatiga, Fatiga, va por el Tata Colores, Vicencio, Vicencio va, Vicencio viene, acompaña a Torres, la idea no era mala, en todo caso, la idea no era mala, Torres venía estapado por derecha, ojo, Torres venía estapado por derecha, pero no pasó nada con Torres, aquí la pelota, ahora la va sacando, nuevamente el 18, ese es el jugador, Pedro Araya, ahora ya tocando, el pelado, Peláez, tocando para quien, ahora para el 51, acá empieza a corretear, nuevamente, el equipo de Genn, para el pelado, le dicen, claro, porque el 18, ese es Peláez, la pelota la tiene, bien Manolo, Manolo está muy activo, bien el partido, está conservadito Manolo, saca la pelota, el 18, Araya, Peláez, para su hermano, sí, sí, para la pelota, el Peláez, tocando ahora para el 2, para Toledo, Toledo camina con la pelota, a ver qué es lo que hace Toledo, se queda con ella Toledo, acá al fondo, va el amigo de los copigües, sí, el amigo de los copigües, la pelota, quien la tiene, cuidado, Magallanes, que está haciendo aquí, me dijeron, atención con el 17, la vuelve a retener, Sangüesa, Sangüesa para quien, Sangüesa, ahí se va el amigo de los copigües, el 32, atención, sí, señores, que sí, que no, que quiere corretear con la pelota, ¿sabe cómo se llama el amigo de los copigües, para que no le diga así? Se llama Juan Riquelme, Juan Riquelme, Juan Riquelme entonces, ahí se viene nuevamente, el AES, buscando a Juan Riquelme, la pelota que no está en la cancha, se pierde, ahí saque de gol, que corresponde al equipo, ¿de quién va a sacar la pelota? Mora, Mora va a sacar la pelota, el 32, es Araya, lo dijimos ya, Riquelme, con el 18, y entonces el 51, me está faltando solamente el 51, que llegó tarde el equipo del Inter, que ya lo abrigoremos, Torre la domina, Torre tocando para Soto, Sotito va con la pelota Soto, Soto tocando para Torre, Torre se viene con la de cuero, a ver qué es lo que hace, Fatiga, el Tata Colores, se va el Tata Colores con la pelota, Tata Colores tocando para Ken ahora, cuidado, allá va con todo siempre Torres, cuidado, se va por Vicencio, Vicencio para quién, Fatiga, Torre, y casi le pega a Torre, bueno, sí, obvio, le pegó al Marco Torre, ¿cómo ya terminó acá al lado? ¿Pero cómo tan rápido, aquí van recién 20 minutos? ¡El arquero! Que pasó más temprano este, el arquero tomó la pelota en forma sólida, el cancerbero, en forma sólida, aquí la pelota ahora viene para el cuarto tiro de esquina, que corresponde, al equipo, repito, JJ Vallejos, ¿qué número nos hace? se cansa el del córner, no es un, el 10, ya, Fatiga, Fatiga, entonces se va a pegar la pelota, muchas gracias, se viene Fatiga, entonces, qué lindo, Fatiga, el cabezazo, el cabezazo, ahí se dice señores del central para sacar la pelota, ahí se va nuevamente con la de cuero, Ricky Elme, para Fatiga, no puede, sí puede el 10, cuidado con esto, con Ritamares, apareció en defensa, muy bien, el número 14, para sacar la pelota, en el equipo nombrado por todos, la pelota la tiene nuevamente, allá al frente, empieza a picar, el equipo de Ken, el equipo de, 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 de Menocotón, ese era, el 32, nada menos, y nada más, que el Tata Colores, como yo le puse, así lo bauticé, para que no haya problema, Peláez, si viene Peláez, Peláez tocando, ahora cortito, para que, ahora para el 8, arriba, quiere tirar, Peláez, atención, se está en izquierdo, esto es peligroso, pero esto va para que era ahora, y apareció la piel, una milagrosa, de Manolo, un malambio, para sacar la pelota, el corner, la pelota, el corner, se sentó al final, la pelota, la pelota fue el corner, la había tocado Manolo, y el refiri, sanción, el tiro libre, ahora, se acercan, donde está el turno, todos los jugadores, pero tomaron un poquito de agua, hagamos un corte, y ya volvemos, a los insectos, allá no hay insectos, vamos arriba, los insectos que vienen por la altura, aparecen varios, vamos al partido entonces, como tal, ahora sí que estamos en vivo, cuidado con esta pelota, venía con todo, arriba el número 10, retamales, venía retamales, con la pelota, la bola que está en portería, y se va colocando, Mora, para sacar el implemento, hubo, disidratación, para poder, estar mucho mejor, en ese sentido, ocurren 24 minutos de partido, saca la pelota Manolo, fatiga, ay que bueno el pase, a los Borchi, Vicencio, el pase de negrito, Vicencio, Torres, para atrás la pelota, Torres, a ver que la pide, no llega nadie prácticamente, llegaba tarde, allá el número 9, Santo Mal, allá va con la pelota, que es Araya, Riquelme, cuidado el 10, el nuevo, el matador, casi casi, hace el segundo gol, Nelson retamales, impresionante Nelson retamales, estuvo, pero, allá va esto, estuvo a punto, la saca a 8 horas, pequeño Juan, que buena, fatiga, fatiga, pequeño Juan, fatiga, pequeño Juan, cuidado, Vicencio, golazo, 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 toda Vicencio, copió en la derecha, lo puso, igual que lo con el que hacía, chamaco Valdés, junto a un poste, que violencia, que estilo, que estilo tan bonito del Vicencio, le pegaste a los chamacos Valdés, que golazo Vicencio, así le pegaba el chamaco Valdés, a los tiros libres, le pegaba, pero al ladito del palo, ahí, ahí, a los chamacos Valdés, golazo de Vicencio, camiseta 11, ¿no? Están 1 a 1 el partido, Manolo, Manolo buscando este para, Bravo, Soto, 1 a 1, ¿en qué minuto? En 25, serían 23 jugando por los dos que tuvieron de descanso, pero eso no se va a sumar, allá al frente, veo el Cerro Chena, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Estoy en el Barrancón, estoy, estoy para acá, para arriba, este es el Cerro Negro, ¿no es cierto? El Cerro Negro, que todo el mundo, eso menos lo conoce, el otro va sacando para acá, nuevamente, el equipo, ¿de quién? Corre con la pelota, el 10, Retamale, Retamale, este es peligroso, rebota en alguien, rebota en la pelota, el escanchero, la va sacando para acá, el 16 ahora, la pelota que la tira, atención, se tiene izquierdo, tira a portería, muy bien el portero, muy bien el portero, atención, saca la pelota Mora, Mora tocando para quién ahora, para qué, la va sacando la ardillita, el número 15, ¿dónde está la pelota? La va sacando Juan, Vicencio, Vicencio se va de nuevo, que es peligroso, Vicencio que se viene con la pelota, la bola que va a estar en el terreno, se va a perder, está colocado el número 10, para sacar la pelota, allá es Zúñiga, saca la pelota Fatiga, Fatiga tocando este para Juan, para pequeño Juan, Zúñiga, se viene nuevamente, cuidado, la media vuelta, ¿de quién? de Vicencio, Vicencio, ¡oh, caramba, casi pasa la pelota nuevamente! ¡Si la pelota pasa, era el segundo gol de Vicencio! ¡A los chumacos! ¡Vuelve! Impresionante, ¿eh? Me acompaña en la cámara, innombrable, ¿por qué no le gusta que era el hombre? La innombrable, corre por acá el 4, cuidado, sigue por acá el 10, cuidado, Manolo, arriba, Torres, allá, nuevamente, sigue atacando, ¿quién? este con alcanza a llegar, si llega ese hombre, va a sacar el centro, le pega el marco, cuidado, Vicencio, que es un partidazo que está haciendo, busca el claro, Vicencio viene con la pelota, la va sacando por acá, que es bravo, Sandoval, Sandoval con la pelota dentro del área, intentaba Sandoval, pero era imposible, ahora, pero se va solo el 10, ¿cómo lo pueden dejar solo a Retamales? que es totalmente un hombre peligroso, media vuelta, vuelta entera, abrió la cancha, allá al fondo, ¿quién se va con la pelota? continúa Riquelme, Riquelme, se va con todo Riquelme, Riquelme para el oso, para Riquelme, al lado está el oso, sigue Riquelme con la pelota siempre, el oso, el oso viene, el oso va a pelota que va a la área, el arquero, uy, uy, Mora alcanzó, retenerla, Mora, 28 minutos de partido, la pelota la va sacando para acá, el Fatiga, el Fatiga para quién ahora, el Tor del medio, el Fatiga sigue con la pelota, la vuelta la va sacando para acá, Tor, no alcanza a llegar, Fatiga con la de cuero, la pelota va y viene, atención con aquello, la retiene el oso arriba, ese es Pequeño Juan, la pelota la va sacando para acá, Cristian González, marca Soto, sigue Cristian González, quiere avanzar con la pelota, González, cuidado, solo el número 10, le pega el marco, el arquero muy bien, cuando le pegaba nuevamente, Nelson Retamales, apareció Mora, Morita, Moraza, Mora viene con la pelota ahora, la pelota quien la saca, cuidado, la pelota la va sacando nuevamente, el número 10, cuidado con esto, viene con la pelota, nuevamente el Fatiga, el Fatiga tocando para Bravo, Bravo no puede, Sandoval tampoco, Riquelme la que le alcanza a retomar, sigue Riquelme, Riquelme va con la pelota, la va pasando Riquelme, Riquelme tocando, ahora para quien ahora, para Felipe, Felipe va con la pelota, sigue el Pipe, el Pipe, sigue él, el Pipe va con la pelota, ahora el Pipe que venía con todo, Pipe hace un buen partido, este instante, no toca la pelota, pero si la mira desde lejos, y se va a ubicarse, vía a su compañero, cuando da pases, arriba el rechazo, vino de quien ahora, de Juan Silva, el chamaco Silva, saca la pelota ahora en distancia, la pelota ahora que no está, si está en el rectángulo, la toma por acá Fatiga, que juega por todo el frente del ataque, Fatiga combinó rápidamente con Bravo, y Bravo con Fatiga, Fatiga lleva la pelota arriba, cuidado pelota que va al arco, el arquero apareció muy bien, el arquero Mora para sacar la pelota, ya sacó la pelota Mora, me gusta en las ligas, me gusta el fútbol, hace dos años, que estábamos en el fútbol, pero no, por la pandemia, pero esto ya ha pasado, no, todavía está, pero no tanto como antes, igual dicen algunos, Riquelme, déjeme para quien ahora, viene por acá, el número 15, la ardillita humana, el número 15, la ardillita humana, ah, que buena esa, la de, atención Riquelme, déjeme para aquel, cuidado con esto, que sí, que no, déjeme que viene, cuidado que aquí está, buscando la presencia libre, oh, aparece el canchero, muy bien el canchero, sacan para la pelota, Iván, Iván el canchero, el forma sol, Iván, Iván tocando para Juan, y Juan se mete al área, y Juan está, está, está respirando, y a dónde le pegaste, pequeño Juan, Juan hizo el ridículo, con ese tiro, lamentablemente, aquí la pelota, ahora que no está, la hora que se los pierde, vamos a ver, quién va con la pelota, queda nueve minutos, termina el primer tiempo, qué rápido ha pasado, no, la pelota, vamos a ver, que la va recibiendo, pero en el campo, hay bicho, no, por eso, ¿cierto? en todos los campos, en toda la cancha, ¿no? en la casa de uno, ¿no? porque uno usa spray, ¿no? la pelota la tiene nuevamente, ¿quién es? un hombre que se hace dominador del medio campo, la reglita humana, la pelota, como diría el reglito, no sé cómo lo hace, no pasó nada con eso, la va sacando nuevamente Manolo, Manolo se viene con la pelota arriba, cuidado, el número 10, Zúñiga, cuidado, la pelota la viene por la derecha, hay uno, dos, tres, ten, atacando, Torres, el arrequero, el arrequero sacó bien la pelota, Fuentes, apareció Fuentes ahí, para rechazar la pelota y sacarla, ya se viene, ya la pelota va tocando, ahora por el sector derecho, mitad de la cancha, está adelantado el número 10, Retamales, Retamales está adelantado, señores, la pelota la tiene nuevamente, ¿quién es? Retamales, ahí se va Manolo, ahora quiero decir, hay un pito, en algo, algo sonó por allá, el arrequero, ha pisqueado, ha silbado el pito, indicando algo, se va el lateral, que corresponde entonces, al equipo mencionado, quiero decir, para el Inter, hoy JJ Vallejo, cumple 40 años en las ligas, ni la hija menor, tiene esa edad, ni la hija mayor, es decir, impresionante la trayectoria, de JJ Vallejo, el árbitro pide la pelota, pero no es para terminar el primer tiempo, si no, tiro tierra, cuidado, ya llegó la pelota, Riquelme, lo canto para Retamales, se va a Retamales, Retamales viene, para sacar la pelota, acá el fútbol, debe de continuar, el cuidado, el número 15, le va a pegar al marco, la ardillita, y la bola que se va, se va perdiendo el terreno, le pegaba al marco, la ardillita, en el fondo Manolo, Manolo se va con la de cuero, quiere corretear, se está un derecho, atención con esto, Vicencio, Rodrigo Vicencio, Patiga, este chico me gusta, Patiga, este chico hizo muchas faltas, la semana pasada, Patiga, saca la pelota, el equipo del Inter, buscando para que, como me viene a saludar la gente, no aquí solamente, sino alrededor de la gente, que ya me está reconociendo, y muchos se acuerdan de mí, cuando era un pibe, me han visto hace 30 años, me han visto algunos, otros hace 20, otros hace 5, pero la gente ya me está reconociendo, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que, vamos al fútbol, esto me da mucha nostalgia, tantos años estoy metiendo a la cancha, Santo Mal, cuidado, allá al frente viene, Bravo, no tiene claro, Vicencio, está marcado Vicencio, la toma el Fatiga, Fatiga se viene, Fatiga que va, la ola que rebote en alguien, cuando Fatiga venía con la pelota, ahí que va picando en el fondo, Solitano el 13, Sebastián, Seguel, Seguel, el canchero lo marcó muy bien, pero ahí sigue Seguel, porque aún no saca la pelota, lo hubo tanto, el número 4, Iván, no lo dejó retirar, y cuando querías en el centro, no le quedaba ni siquiera el segundo, aire así y él, jajajajaja, está atacado, ahora quien viene con la pelota, 6,8, cuantas canchas, allá al frente, está picando el equipo, del Inter, en una cancha del fútbol, Amater, aquí la pelota la tiene, el cancerbero, me refiero, a Mora, 35, quedan 5, y ahí termina el primer tiempo, la lleva Manolo, Manolo jugando un buen partido, Manolo para quien ahora, tocando arriba para el 16, para Bravo, Bravo, Manolo, atención con aquello, la lleva el 8, arriba, no es el 9, Sandoval, Sandoval, pelota, que va desviada, no ocurre nada con aquello, sí, sí señores, ¿cómo te llamas tú, que no te puse acá? ¿Ah? ¿Y el 51, por favor? ¿El 51? Oscar, el 4, ¿y el 51? Pensé que salió el peladito, Mauricio, ya gracias, se va a terminar el primer tiempo, en cualquier instante, no, quedan minutos todavía, JJ Vallejo, me ha gustado mucho el trabajo de Juan, hoy día el trabajo del canchero, pero bueno, queda mucho partido todavía, escuchamos el pito a la distancia, ya ha terminado el primer tiempo, están 1 a 1, ya volvemos para la segunda etapa, el gol del número 10, repito, retamal, que en el parte de Vicencio, señoras y señores, señoras y señores, vamos entonces, vamos entonces, ¿de qué estás ahí? vamos con el baño, bien, estamos en vivo, intelecto, se echó a correr la pelota, estamos ya, acabo de recibir, un telefonazo, de la liga independiente, la selección va a jugar, la segunda tarde, y me han citado con Camila, así que de aquí los vamos rajados, entonces a la liga independiente, a todo el calor, ¿no? ni por si al lugar, la pelota la tiene por acá, normalmente, recordemos que, Vicencio, Mauricio, el que toma la pelota, y que ingresó, el 51, los tengo todos ya identificados, saca la pelota, Mora, el Manoleste, Manolo, me acuerdo, Manuel Neira, jugaba, aquí también Manolo Neira, jugaba por un equipo, que se llamaba Cacique, me parece, él no jugaba, él solamente era un chonador, ese tiempo, pero aquí donde, realmente, lo vimos jugar a Manolo Neira, fue allá en la cancha, de la liga independiente, por Kras, ¿te acuerdas? ahí jugó muy bien, la pelota la tiene nuevamente, ¿quién es? Marcando Castillo, que va con la pelota, en nueve horas, Olivares, buscando a quién ahora, cuidado con esa pelota, quiero ver, o no la puedo creer, no, está el 10, está jugando todavía, Nelson Retamales, el hombre que hizo, el gol uno a uno, se va con la pelota, Cachaña, ahí se va con la pelota, Oscar, cuidado Oscar, tocando este, para quién ahora, para que haya con todo Olivares, allá se va nuevamente, ¿quién? Riquelme, la pelota que se va afuera, cuando le pegaba la pelota, el número 51, Oscar, o, mejor dicho, Mauricio, Mauricio, el 51, aquí la pelota, ¿quién la va a recibir? Estamos para todos y con todos, ya grabamos todo el primer tiempo, ya lo vamos por el segundo, ahora sí, acaba de comenzar la segunda etapa, hace muy pocos instantes, pequeño Juan, Torres, lo acompaña Sandoval, Torres, Torres, no, lo marca muy bien, y la pelota ahora que se lo va, al tiro libre, al tiro libre, sí, señores, de esquina, ahí, va la pelota el 10, se va colocando, Fatiga, el encargado de todos los tiros libres, ahí se va a colocar Fatiga, cuando se tensiona este tiro libre, va Fatiga la pelota, ahí va a sacar el centro, desde la derecha, dándole la espalda, al pueblito de San Rafael, la pelota ahora viene para el 10, ahí se va colocando Fatiga, entonces frente a la pelota, arriba Fatiga, cuidado, errores, que pueden gastar muy caro, errores que pueden gastar muy caro, sí, señores, la pelota ahora va atacando el portero, para salir, chicos, atento para salir, ahí están con Manolo, conversando central, ay, pero como hace eso el arquero, no hubo distancia, ni nada, menos brazos, no, Vicente, Vicente, le pegan distancia, un tiro profundo, el arquero estaba dando la una, estaba con los ojos cerrados, parece, Vicente, que recupió una pelota, y desde fuera del área, con pierna zurda, entrando ella, mejor dicho, ha conquistado el 2 a 1, recién comenzó el segundo tiempo, gol, que gol del número 11, hoy día han sido las figuras, este número 11, el arquero se manda, el arquero se manda, la embarrada del año, segundo gol, el personal, 2 a 1 el marcador, recordemos que hoy día, a partir de las 17 horas, perdón, de las 19 horas, se jugará el partido entre Colo Colo, y Católica para la Supercopa, ahora que la tiene ahora, cuidado, vamos a cantos para acá, Soto, 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 para los amigos, tocando, para que no la paga, Sandoval, Sandoval se viene, Sandoval y el centro, fatiga, pierna derecha, no es la mejor de él, ahora la cortó, cortito, cuidado con esta, con pequeño Juan, fuera de juego, no dice nada, el árbitro la contienda, a pesar de todo, Torres, perdió una acción clara, ¿sabes por qué? porque Torres no recibió la pelota, con su, pierna más ágil, y buscó rayos de fondo, pero desvió el tiro, definitivamente, desvió el tiro, definitivamente, la pelota, la vida es por el medio, a corretear nuevamente, la gente de Melo Cotón, el canchero, el canchero, sacando la pelota, para Salinas, el canchero, Salinas, la gana, que en ese, es Mauricio, Mauro, Riquelme, sigue Riquelme, con la de cuero, a ver que lo que hace Riquelme, Riquelme quiere tirar, y de allí, se acomoda, el centro atacante, el arroquero, al final Mora, que hoy no vino, su hermano Mora, está jugando ahí al frente, cuidado que la pelota, la va sacando, por acá el portero, arriba Mora, la pelota viene por mitad de la cancha, Torres, molesta, hostiga el tres, Silva, golpe de cabeza de Silva, la pelota, quien la saca, allá va Fatiga, Fatiga, que buena, el centro atacante, el pase atrás, Torres, la pelota lo despiende, nuevamente, el equipo ahí, del Inter, sacando, los balones, 6, 6, Ponga, ahora 6, el partido, 6 minutos casi de encuentro, la saca arriba Mauricio, cuidado con esto, acompaña al 10, Rettamale, le puede pegar de allí, Rettamale, nadie lo marca, Rettamale, nadie lo marca, Rettamale, nadie lo marca, el pase atrás, vamos a ver, ¡Bien! ¡Gol aparece, ese mental, para meterla dentro, por la derecha, el 2 a 1, de verdad, no perdona, reitero, apareció nuevamente, Nelson, Rettamale, Rettamale, Rettamale por 2, Rettamale, Maradona por 2, Rettamale por 2, ¿ah? Que lindo gol, que buen piniquitador, este remate, este, número 10, Nelson Rettamale, este equipo se está presionando, ya con Conita, ¿te acuerdas con Conita? El marcador da 2 a 1, Rettamale, autor del segundo, ese mental Rettamale, como le pusimos en la narración misma, del partido, señores, la pelota que la toma ahora, Maracador Reitero, el gol fue los 7, a los 6 y medio, más o menos, se viene, con la pelota arriba, lo va sacando, Bravo, Bravo, que viene, Penal, 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 le cometen, Penal, al hombre de Merocotón, sí, y definitivamente, el hombre, el penal, debería hacer fatiga, sí, 2 a 2, 3 a 2, y acá, sí, el 2 a 1, lo hizo primero el equipo Merocotón, y lo ponen para todo el equipo rival, me corrige el señor Soto, tiene razón, yo tendría, inclusive, no, miré la planilla, y la planilla me indica 2 a 1, y están 2 a 2, sí, están 2 a 2, claro, el gol de ellos, por acá puede estar el 3 a 2, le va a pegar a la pelota, fatiga, fatiga se va colocando, la pelota viene para fatiga, 2 a 2, están todavía fatigas, gol, de fatiga, que no perdona, pelota en la red, pelota en la red, cuando ocurrió exactamente, 8 minutos de partido, fatiga no perdona, y el 3 a 2 es de verdad, ah, claro, la mente lo ha hecho atrás, y sabe que, para que la gente me crea que van 2 a 2, 2 goles ha anotado Vicencio, 2 goles ha anotado, en retamales, porque dije por 2, ahora me acordé, y el 3 a 2, lo hizo recientemente fatiga, 3 a 2 entonces ahora, 3 a 2 el partido, corrigiendo el error mío, pido disculpas por favor, 3 a 2 el partido, me corrigió el señor Soto, y nada más, y Riquelme, Riquelme que se viene, le va sacando para acá el portero, 3 a 2 el partido, linto partido, señores, 8 con 44 segundos, cuidado con este ataque, uno se cayó, porque caeció la pelota nomás, caeció solo, se cayó como pelitroque, la pelota que la saca ahora, Sandoval, que quiere correr con la pelota arriba, para Pequeño Juan, Pequeño Juan va con la pelota ahora, Pequeño Juan va con la de fuero, tocando este para qué hora, para el canchero, fatiga canchero, la recibe por acá, que en esta hora el 17, mira Manolo se adelanta, fatiga, le pegó para quién ahora, para el 9, pero Sandoval, Sandoval que se va con la pelota arriba, quiere correr Sandoval, la bola que no está en la cancha, la bola que se lo pierde en el terreno, el partido mejora, ya llegamos a los 10 minutos, han pasado volando estos 10 minutos, la pelota lo va sacando el portero, está colocado el canchero revero, para sacarla de cuero, ahí se coloca el guardaballas, atención con esto, empieza ahí el contraataque, el equipo de qué, viene para acá el goleador, Retamales, sigue con la pelota arriba nuevamente, Riquelme, Retamales, Riquelme, Olivares, llega hasta ahí nomás la pelota, Retamales, Riquelme, cuidado, viene el 51, cuidado zona, ay que le pega mal, lamentablemente, Corta Corta Vallejos, Maboricio le pegó muy mal, área 51 en Estados Unidos, en área 51, claro, donde todo el mundo está prohibido pasar, y el que pasa se arrestra, se va despachado, para el otro mundo, dicen que tienen escondidos alienígenas, pero son puras mentiras, ahora quien viene por acá, ahora quien viene por acá, se echó el izquierdo, es el 16, vamos a ver, que lo que pasa con aquello, la luna por acá, no aumenta Sandoval, quien espera el centro, solo, le pegó el marco, y pegó el larguero, conchero el loro, dijo el palta Meléndez, pegó el larguero, increíblemente, aquí la pelota, que la va a sacar ahora, la va tomando, el equipo nuevamente, del Inter, para sacar la pelota, estamos cerca de los 12 minutos, la va sacando, nuevamente, el equipo del Inter, el Inter, que se viene con todo, busca de más goles, arriba, se va con la pelota, Riquelme, Riquelme, y el pelotazo, largo al área, tenía que picar mucho antes, y el 13, Felipe, si pica mucho antes, cuando le mete el pelotazo, Riquelme, era obvio, que tenía que picar mucho antes, pero el jugador, se demoró un segundo, para que el defensa, apareciese, y sacase bien la pelota, ahí aparece nuevamente, con la de fuego, Bravo, Bravo se viene, Fatiga, arriba Fatiga, y está, 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 no puede Torre, Torre, que venía con la pelota, arriba el Cáncervero, Soto, se viene Soto, Sotito jugó, está jugando mejor el día, que la semana pasada, atención con esto, puede tirar, se va con el Guagua, el Guagua, el Guagua, el Guagua, hasta el fondo, que golazo guaguita, que golazo guaguita, como se llevó, este en la pelota, pequeño Juan, llegó al área, y le pegó, por el fundamento entero, grande, y el golazo, todo lo inicia, Sotito, Sotito que recuperó, una pelota por mitad de la cancha, entrega para el Pindinga, y el Pindinga combina este, para el jugador, que anotó el gol, ahí está, la diferencia, la hace entonces, el equipo de Melocotón, ahora que gana, por cuatro, dos, hay un refrigerio, no, salió el canchero, allá al fondo, salió el canchero, y entró el Tata Colores, allá, apúntenme, ahí llegó el Tata Colores, el que está de cabeza blanca, y salió, allá al fondo, el canchero, seguramente, hubo un gran primer tiempo, un gran nivel, el canchero, que se los va, se despide del fútbol, no sé dónde se va, pero se va de una u otra manera, gracias, gracias canchero, una mano, una falta, y un penal, vi un codazo, vi algo en la distancia, pero, para ser más exacto, no alcancé a frecciar, si hay dentro o fuera del área, definitivamente, ha sido fuera del área el tiro, cuatro, dos el partido, el partido empieza a gustar, el partido me gusta, sí, sí, señores, va la pelota al diez, están cuatro, dos, Nelson Retamales, está grabando, Nelson Retamales, el indicado para pegarle, atención, con aquello, viene Retamales, Retamales se viene con la pelota, ahora, también está colocado, Juan Riquelme, se coloca Riquelme, Retamales, Juan Ramón Riquelme, jugó en Boca, ahora es el más cabroncillo de todos, porque es el presidente de Boca, atención con esto, no sé cómo, Riquelme nunca jugó con Palermo, era, quiere muy bien, nunca lo tomó en cuenta, después que jugaron la pelota juntos, deben ser dos personas, totalmente diferentes, porque Riquelme está muy lejos de Boca, en vez de estar jugando, entrenando la inferioridad de Boca, no, está afuera, ahora quien viene con la pelota arriba, la va sacando la pelota, Mauricio, Mauricio jugando este, para que vaya con todo arriba, quien, el cachaño Riquelme, Mauricio, Mauricio hace una malle, Riquelme que la tiene, a ver qué es lo que hace Riquelme, Mauricio, por acá corretía, quien es Oscar, Oscar de la olla, el tanto colores que falla, saca la pelota, Manolo, Manolito sacó la pelota arriba, la bola va tocando, la sector de, de mitad del terreno, empieza a irse, con todo, que sí, que no, quien, por acá aparece, Patiga, Patiga tocando, ahora de larga distancia, para Mora, el marcador está, cuatro goles a dos, ha sido un buen segundo tiempo, hasta el momento, del equipo de Menocotón, Sandoval viene, rebotó la pelota, en la cabeza del número 13, rebotó en el carambola, en el Torres, rebotó la pelota, en la cabeza, Cholito, no, esa con la pelota, cómo se llama, esa quemadita, Cholito, señores y señores, cayó como palitroque, Torres, la pelota la va sacando, quien ahora, está colocado, no, nada bien, juguetilla con la pelota, número 15, arriba, cuidado con la ardilla, el ardilla tocó para retamales, Manolo, a ver qué es lo que hace, no se quiere complicarle la vida, Manolo, va y echó la pelota, al tiro de esquina, aquí, al tiro de esquina, se va la pelota, sí señores, estamos como tumburrada, ya cansados, ya, ahí van los pájaros nocturnos, los sentinelas, que cuidan, aquí las canchas del canchero, aquí en San Rafael, arriba el centro, Riquelme, cuidado con el cabezazo, y adivino usted, quién fue el del cabezazo, el mismo, y vamos con aquellos, pelota, el arco, un cañonazo de ese hombre, y la pelota que se los va el terreno, señores, señores, vamos a ver ahora, este virus, coronavirus, que no quiere irse, este coronavirus, que no quiere irse, yo fui pingado para abajo, Mora, Mora que se viene, para sacar la pelota, me acuerdo con la otra cámara, llegábamos, el sur leíamos, acá los jugadores, de acá al frente, no, la pelota la va sacando, ahora, nuevamente que, viene el cortagolpe, por acá, dónde va el canchero, pregunto yo, en fatiga, cuidado, rayas de fondo, el arroquero muy bien, se alcanzó, oiga, Vicencio Díaz, fue la figura del partido, en la figura del partido, ya no le quedan piernas, pero ha hecho un gran partido, este también es Vicencio, Vicencio Díaz, un mucho día para el fútbol, Vicencio Díaz, y el pelotazo largo, cuidado con el Díaz, con Retamales, la toca y el gol, al final apareció el portero, arriba, Lepe, ahí está, Jota Jota Vallejo, usted le decía, el Tata Colore, y el Tata Colore, se llama Lepe, Lepe, hay un Lepe, que jugó un Colo Colo, los 50, 60, y hay un Lepe, que jugó en Católica, en los años 80, el otro, la va sacando, por allá, el Patiga, el Patiga intenta llegar al área, ahora juega en diagonal, tocando este, para Pequeño Juan, Pequeño Juan, con el Patiga, pero está aquí, va por el sector, de hecho, cuidado con aquello, con Bravo, Bravo se aproxima, Bravo para quien ahora, venía con todo Bravo, pero hay una falta, cuando venía Bravo, con la pelota, hay una falta, pero el Respirí la solucionó, veremos ahí, ya casi 18 minutos de partido, ha pasado volando, está colocado nuevamente, la pelota, la tiene que traer nuevamente, Mauricio, Mauricio, retamales, Mauricio, sigue Mauricio, la pelota, ahora que no está en la cancha, está colocado Mauricio, saque la pelota, Mauricio, tocando este, para Riquelme, Olivares, Riquelme, bola que va a mitad de la cancha, el balón, cuidado con esto, Olivares, Chichirivares, Oscar, Olivares, bola que va por la derecha, el chinganganguero que viene, que buena pelota para el 10, por acá está el descuento, cuidado de la ardillita, ahí la quiso colocar, la quiso colocar el número 15, pero quedó con los tres posechos, la quiso colocar el número 15, pero lamentablemente quedó con los tres posechos, reitero, la pelota la va sacando nuevamente, el equipo de Menos Cotón, cuidado Cano, la tiene por acá nuevamente, Bravo, se aproxima a mitad de la cancha, está colocándose para aquel ahora, para el 9, para Sandoval, Sandoval, Torres, 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 el portero, el portero tiene la pelota ahora, la va sacando nuevamente, el Inter, la de Cuero, ahí va a contragolpe, Mauricio, Mauricio, Torres, Torres, Mauricio, cuidado con esto, está colocado el 10 ahora, viene Retamales, esta semana, que viene, la semana del 30 de este mes, se acabó los partidos amistosos, y volvemos hasta en marzo, un mes de vacaciones, igual que los judiciales, cuidado con aquello, la pelota que se va, y no está en el terreno, la hora que se pierde, no todo sí, porque ahí en el centro, se quedan trabajando algunos, ¿cierto? está colocado el portero, arriba el Can Cerbero, Bravo, sacó la pelota nuevamente, Mora, ¿qué estaba nombrando? Bravo, un arquerazo del fútbol chileno, con 50 años, Bravo todavía juega al arco de Chile, es un desigual, no es que tenga 50 años, tiene como 35 ya, 36, pensé que era, tiene su buena edad, estamos a 20 minutos, nada más, para que termine todo el partido, allá viene Alex, vamos a una propaganda, ya volvemos, porque van a ir y desatarse, señoras y señores, descansarán dos minutos, Mauricio, Mauricio, sigue Mauricio, mira que huele a parar el 10, un rostro de mares cayó, lo botaron, se cayó solo, se cayó solo, no, se cayó solo, pero yo nunca había sentido, tanto calor, no aquí, sino cuando fuimos a Lampa, ¿te acuerdas? un día sábado, que había como 40 grados, a ese sí que hacía calor, Riquelme, cuidado con aquello, la rillita humana, cuando la pelota cortito, para González, González, Soto, 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 con todas las coberturas, ha bajado a marcar, muy bien Soto, un día ha sido su mejor partido, del año, de Soto, desde que está jugando en la liga, él jugaba en el mundo joven, ahora juega, Melocotón, allá se va el canche, cuidado con esa, es fatiga, tenía fatiga, el pelado, solitario, la defensa, viene de Sangüesa, Sangüesa que no puede, por acá le alcanza a rescatar, Melocotón, el portero que va a recibir la pelota, todos los partidos, se interrumpen por 20 minutos, en los 20 minutos, se toma la agüita, es que es mucho, es muy seco el calor de Santiago, ¿no es cierto? se llega un valle, la pelota la tiene nuevamente, Ken, a corretear por allá, nuevamente, Cachaña, muy bien, la presión ahí de Mora, Mora para sacar la pelota, Mora para retenerla, yo sé que está, con un comienzo, la pelota, quien la tiene ahora, sector derecho, Mauricio, Mauricio, el centro, a media altura, se cuelga el balón, Mora, Mora para tomar la pelota, arriba, Mora se va con la de cuero, arriba el pelotazo, ahora la recibe, ¿quién es? Vicencio, fatiga, acompaña a Torres, acompaña a Sandoval, cuidado con esto, está peligroso, se viene Vicencio, a rechazar la pelota, el equipo de Merocotón, a retenerla, pero ahora viene el equipo del Inter, 4 a 2, el partido está el instante, lo sigue ganando la escuadra, Merocotón, Lepe rechocede, cuidado con esto, se viene con todos, González, González quiere correr, Lepe la saca, ahí aparece Fatiga, Fatiga primero que llega con la pelota, yo, ¿sabes qué? Yo estaría de acuerdo que los partidos ganan media hora solamente, porque los 40 minutos en este tiempo, que hace mucho calor, y que los jugadores ya están entrando en la edad, vienen a jugar entre media hora y 35 minutos, ¿no? Porque eso de estar parando el partido, dos veces no me gusta mucho, no sé, aquí la pelota ahora, aquí la pelota ahora, aquí la pelota ahora viene, está en juego, y seguramente va a tiro a tierra, pique a tierra, se llama aquello, cuando tengamos el casco, y cuando venga solo, vamos a ir a San Jorge a comer empanada, ¿cierto? porque aquí y por allá, además te puede pedir una patrulla, pues sin casco, es muy peligroso, y un parte de eso vale como 150 lucas, ¿sabes tú? Si andas con casco en la moto, es peligroso, ¿la pelota la tiene quién? no, nadie, la banda que no está en el terreno, el partido ha bajado una barbaridad del ritmo, ¿no? Porque hace mucho calor en la cancha, me imagino, acá afuera estamos en un paraíso, pero adentro hace mucho calor, de repente hay una brisa que hace más agradable, la temperatura, ahí va Turres, 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 Utechito, ¡no está esa pelota por Sourau! ¡Por Sourau no quiso entrar esa pelota! ¡Turres! ¡Por Cachetón! ¡Ja! Este es la rista porque Torre no ya con qué pegarle, yo no sé si le quiso pegar con el taco, pero le salió horrible la jugada, pero esta la va sacando, el cuadro de atención del Inter, Inter que se viene, la Camino celebró el cumpleaños porque está con pandemia todo, ¿te acuerdas? La onda que él le recibe ahora, atención con esto, allá al frente viene Mauricio, Mauricio va con la pelota, no tiene la pierna necesaria, va a pegarle, no sé cómo, sigue Mauricio, el pelotazo va por la izquierda, ¡Golazo! No me quedé callado porque dejé que la pelota ingresara sola, Juan Riquelme, ¿cómo le pegó? ¿Con qué estilo? ¿Con qué gracia? ¡Golazo del equipo, repito! ¡Golazo del Inter! El marcador 4-3, lo hizo el mejor hombre del equipo del Inter, ¡Riquelme! ¡Riquelme! ¡El argentino Riquelme! ¡Nadie le bajó a marcar! ¡Riquelme tiró solo! ¡Y la pelota que se fue al fondo a las mallas! La pelota va sacando por acá el 9, Sandoval, Sandoval para quien ahora, Sandoval para acá se viene nuevamente el 9, Díaz para el jugador Sandoval, están 4-3, dos goles del gigante, Retamales, y dos goles del gigante, también hay que decirlo, ¡Riquelme! ¡Riquelme! Un habilitador puro, 100% y marcó un gol para él. Cuidado con el guagua, Manolo, donde lo veo, no está Manolo aquí, Manolo anda allá atrás todavía, se entusiasma de repente, lo veo arriba, y ahora viene por la pelota, el 10 para el empate, Retamales, la saca un defensor, y la bola que cobra el Tura, y la bola que se nos pierde el terreno, hay saque de banda, que corresponde, que iba a sacar la pelota, el mejor hombre del Inter, el 32, Juan Riquelme, que gran jugador lo dio a Riquelme, entre Riquelme y Vicencio, se llevan los dos premios, Riquelme, se viene el 6, vamos a ver lo que pasa con aquello, ahí va Mauricio, a ver el empate, ¡Muy bien! ¡El empate vino! ¡Aparece por acá un hombre! ¡Para meterle adentro el chamaquito, que no perdona! ¡Y es el 4 a 4, señoras y señores! ¡El chamaco que aparece, con pierna derecha, para meterle adentro, y así estructurar el 4 a 4, el equipo de Merocotón, se está cayendo en lo físico, señoras y señores! Sí, espectacular, el chamaco, cómo hace este gol, así lo bautizamos al chamaquito, para anotar, el 4 a 4, 4 a 4, el resultado, hasta el momento, Sangüesa, el chamaco, Sangüesa, veremos ahí, en un tiro sorprendente, que engaña totalmente, a todo el mundo, apreció el chamaco, como en sus mejores tiempos, para meterle adentro, y es el 4 a 4, y la pelota de ahí, al pequeño Juan, Torres, Torres, pequeño Juan, estamos a 10 minutos, nada más, que termina esto, estamos a tierra derecha, el partido, la ola que él la recibe ahora, la pelota, ahora que se nos va, el 28, sería Pedro Araya, autor del gol, Pedro Araya, el chamaco Pedro, anotando entonces, el 4 a 4, ahí lo ratificamos, el gol de Pedro Araya, oiga, Pedro Araya, jugó en la U, en el Valera Azul, gran puntero de derecho, ya no existen estos punteros de ahora, no me refiero a este Pedro Araya, que sea el mismo, no, el 8, corrida con Malesi Sánchez, de rápido, la pelota, la viene por la derecha, están 4 a 4, lindo partido, el centro va, cabezazo que viene, la pelota la va sacando nuevamente, el equipo del alguien, porque acá hay falta, la buena que se nos va a ir, para el sacre gol, que corresponde, al equipo del Inter, están 4 a 4, lindo partido, JJ, la bola se fue el córner definitivamente, vamos a ver quién se va a colocar el córner, la pelota viene ahora por el sector siniestro, sí, pero es para el cuadro, va Fatiga, Fatiga va a buscar la pelota, Fatiga va a buscar la pelota arriba, están 4 a 4, sí, sí señores, va la pelota número 10, Fatiga para el tiro libre de esquina, con un resultado insospechado, un 4 a 4 espectacular, Main pensó, cuidado, Manolo estuvo a punto de conquistar un gol de nuevo, estuvo muy cerca, de meterse ahí a Trasga, ¿dónde está el sacerdito teléfono? ¿dónde lo dejé? ¿dónde voló el teléfono? Se estaba grabando con él ese poco, la bola que la tiene en el terreno, la bola que se va perdiendo definitivamente la pelota en la cancha, allá se va el mejor de la cancha que es Riquelme, mira los pases que da Riquelme, espectaculares, la saca por acá, quien es ahora el 10, va sacando por acá Rettamales, Rettamales viene, mirando que el gol del empate, el 4 a 4 lo hizo recientemente, Riquelme, por un tiro después del área, recordemos, vamos a ver quién se va con la pelota ahora, empieza o continúa jugando, ¿con quién? Cuidado con esto, 4 a 4 el partido, yo no sé si el gol le habría salido grabado o no, porque se me cayó el teléfono, lo fui a buscar y se había detenido, pero bueno, aquí la pelota va sacando, Manolito, Manolo viene con la de cuero, a ver qué es lo que hace Manolo, Lepe, continúa Lepe con la pelota, mira qué bueno el pase, el último que gana el partido, hubo en el barrio, Vicencio venía picando con todo arriba, en busca de algo más, y ahora viene por acá Soto, atención con esto, ahora con González, el canchero que volvió, Manolo, trata de sacarlo, Manolo, cuidado, esto es peligroso, viene la pelota para el 10 ahora, para Retamales, Retamales es un constante peligro, es un constante peligro Retamales en este plantel, Mauricio, Juanito, Juanito viene con la pelota, hoy día subamos la cota gorda hoy día, ayer hacía menos calor o no Cami, corre el 8 arriba, se va con la pelota nuevamente el Fatiga, el Fatiga continúa con la bola, sigue el Fatiga, a ver qué es lo que hace, Fatiga con la pelota ahora, la bola quien la saca, cuidado, por acá está, 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 Vicencio casi lo hace, me faltó un poquito más decisión, no más Vicencio, para avanzar con la pelota arriba, para rotar, la bola quien la saca ahora, la pelota la tiende nuevamente, el equipo, de, de, de Querme lo controla, aquí ya se cae en defensa, arremete por allá, retamales, el portero, la saca mal, para acá viene el cabruncillo, por acá va a quererse, cuidado Riquelme, ay, rebotó la pelota en los glúteos, del número 13, cuando Riquelme se aprestaba para el gol, cuando Riquelme se aprestaba para el gol, ya entramos a jugar, los últimos, mejor decirlo despacito, para que la gente no escuche, ¿no? 35 minutos, 35 minutos, la cancha 1 ya, nosotros pensamos que la cancha 1 estaba allá al fondo, ¿te acuerdas? Entre la cancha 1 y la 2 da lo mismo, pero parece que esa cancha allá, la 4 es la más fresca, la hora que la tira ahora, cuidado con esto, que es peligroso, por acá la gana que en ese, ese es el fatiga, el fatiga viene con la pelota ahora, el centro va, Juanito y el gol, ahí está, ay, se cayó este hombre, como lo estoy chiflado, se cayó este hombre lamentablemente, es el 16 bravo, tengo entendido, es el 16 bravo el que se cayó, tenía la opción de meterlo adentro, pero no pasó nada con aquello, señoras y señores, el Gabriel deja la opción ahí arriba, ahí tú, yo soy chiva, no sé por qué tanto, arriba el portero, por mi culpa, está colocado el cancerbero, estamos jugando ya los últimos escamaruzas del partido, estamos jugando los últimos escamaruzas del partido, esto termina, en cualquier momento, esto termina, en cualquier instante, me gustó el partido, lo pasamos divino, en la cancha hoy día, el único, conviado de piedra fue el solcito, pero hay que reconocerlo, pero por favor, estamos en el hilo, ya estamos hablando, ahora viene por acá, cuidado, yo prefiero este clima, en vez de un clima tropical, ahí sí que estaríamos con ellos, ahí sí que habrían insectos, ¿o no? el doble o el chiflo, ¿no? Esto va a terminar, pero le quedan descuentos todavía, la pelota viene para Vicencio, y se va con la pelota, Vicencio, Vicencio combina, ¿para quién ahora? Para el fatiga, el fatiga para Juanito, Juanito se viene con la pelota, Juanito, Vicencio se va, pequeño Juan le pega al marco, y parece que va a terminar 4-4 el partido, parece que se va a terminar 4-4 el partido, señores y señores, 4-4 podría ser, la pelota la va sacando para Calié, Retamale, Retamale tocando para Mauricio, Mauricio, Retamale, Mauricio, se acabó, terminó el partido, quedaron 4-4, gracias a Camita, por estar este impecable, este fin de semana, ¿qué haría yo sin la Camila? Gracias a Dios, a la patria, y a la universidad, porque cuento con una hija maravillosa, que es Camila, que me acompaña en todas las canchas del fútbol, vamos a la cancha, empatar a un 4-4, lindo el partido, ante más de 60 mil personas, a todos los planteles del equipo del Inter, al arquero que cumplió una objetividad, pero que hay una figura gigante, esa figura gigante, se llama, hay dos jugadores, Retamale, que es un monstruo para la pelota, y también a Riquelme, Riquelme me hizo recordar a Chamaco Valdés, ¿qué quiere que le diga? Gran jugador Riquelme, yo no sé por qué no fue profesional, un estilo propio, un estilo de un hombre de verdad, un equipo que tiene mucho color en el campeonato, quedan muchas pechas todavía, Toledo, impecable, Seguete, le faltó un poquito para saltar, traslarse el día, San Guesa interesante, Gonzalo escurrió todo el partido, Silva, le puso color, Riquelme me hundió a un 8, Orival es un 7, Pedro Araya jugó un kilo, Oscar, ahí nomás, y Mauricio, y Mauricio, en todo salió Mauricio, Mauricio el fatiga, Mauricio el fatiga, muchas gracias Inter, los quiero a todos, felicidades, y pásenlo bonito. Tu mejor partido, ojalá que te quede forzadistarte, cortito apretadito, ahí está uno también, Manolo casi hiciste el gol, ¿ah? Estuviste a punto de hacer dos goles, porque uno fue, que pegó en el larguero, despegaste al arco, pero lamentablemente, se pegó en el larguero, fue mala suerte, pero fue un buen partido, se corrió en el arco, se jugó con el corazón, nada que iré con la semana pasada, se nota la diferencia, cuando uno está fatiga, si se nota el tiro, no, se marca la diferencia, muchas gracias, pues comenzamos, Sotito, por favor, antes que se me vaya, si no, si yo lo voy a entrevistar, especialmente, por eso lo estoy dejando para el final, Sotito, vamos caminando para allá, que te quiero felicitar, por la oportunidad que tuviste, parece que encontraste tu puesto, o estás mejor físicamente, no, encontré mi puesto, a esta edad, lo he buscado durante 40 años, y hoy día lo encontré recién, jugaste una chacrita, de 10 metros para acá, de 10 metros para allá, y ahí me encontré bien, se cuesta correr con este calor, pero el estado físico, si, lo felicito, invidiable, invidiable, de ahí le mando el video, de amigo, amigo del mundo joven, termino contigo, pero antes con un maricón mora, que estaba conmigo todos los partidos, sigamos conversando, tú te quedas en la cancha, por favor, bueno, si, ¿qué pasó con tu hermano? si, es que mi hermano, viven en Talca, hace muchos años, es cuando ya se retiró, hizo su familia allá, si, me dijo el día de Santiago, pero vivía allá, claro, ya lleva como 20 años allá, así que, la verdad es que vino solamente de vacaciones, a visitarnos, a estar un poco en familia, y me acompañaba al fútbol, bueno el partido, ¿verdad? si, muy bueno, mételo y póngale, muy bueno el partido, te hacen 5 goles, 6, 7, 8 goles, pero ustedes hacen 7 también, faltaban a 4, quiero decir, es un decir, tantos goles, pero complica mucho jugar a esta hora, es súper difícil, jugar a esta hora, aparte que, primera vez que nos tocaba en esta cancha, que, que es un poco más normal que la otra, que es un poquito más chica, claro, así que, es con mi pierna, con mi pierna y se nota, pero, creo que anduvimos bastante bien, muchas gracias, un abrazo hermanito, que esté muy bien, miren las canchas por favor, miren todas las canchas ahí, de acá a mi izquierda, tengo al canchero, el canchero que es responsable, de todas las canchas, de todas las canchas, es complicadito, es muy celosa en la cancha de fútbol, tienes que darle a tu amor por igual, tienes que conversar con la cancha, decirle, vamos, tira para arriba, para aquí, que esta semilla sale buena, es un lindo trabajo, un trabajo donde tú te levantas a las 6 de la mañana, y tienes que acostarte a las 12, porque tiene que estar toda la cancha muy bien, si, allá los vemos, un trabajo, ¿de cuánto lo haces este trabajo? yo, 15 años, 15 años, ¿cuánto fue tu mi primera cancha que hiciste? ¿dónde fue? yo no al irme, ¿ah? me emociono, me emociono al dejar el complejo, yo 15 años cuidando, ¿por qué lo dejas? ¿qué pasó? no, porque el problema es que yo trabajo solo acá, entonces me llorió, entonces no hubo 15 años trabajando solo, y nunca me dijeron que me iban a poner ayudante, y nunca hicieron nada, ¿pero la pega era el mínimo? ¿o un poquito más? más, más, porque yo pienso que una persona es poco para mantener 4 canchas de su, no, el chino Leiva del Bulco estaba solo y alegaba, y andaba con manguera, estaba solo el chino Leiva, ¿a dónde te vas? ¿a otro recinto? no, no, cambio, ¿dónde vas a trabajar? a Chillán, ¿ah, Chillán? ¿te vas con esposas, con tu esposa, con tu esposa, con tu hijo, ¿pero te vas a una cancha también? ¿o en aquel, otro rumbo, otro trabajo? otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, sí, después de 15 años, me emociono, no, yo lo entiendo, escucha, y dejaste, dejaste el sacrificio, dejaste señora, dejaste hijos, predicaste, es mucha responsabilidad, en la cancha de fútbol, yo te dije, yo traje la cancha 1 municipal, era lo mismo, también, no hay hora fija, hay hora fija para entrar y para salir, no hay hora, lamentablemente, ¿qué le dirías a la liga, en este video, que seguramente lo van a ver todos en YouTube, y va a salir a todo el mundo, ¿cómo te despides, después de estar 15 años en esta cancha? Despídete ahí de la edad. Bueno, deseándole lo mejor, con harto dolor, la dejo, me enamoré de este trabajo, pero nunca me lo agradecieron, pero, yo sé que me va a ir bien, y espero que a ellos también les vaya bien, el de arriba, nos va a ayudar, me va a ayudar a mí también, no tengo más palabras. Muchas gracias, después conversamos más internamente.